¿Está grabando? Sí, bueno. Bienvenidos a otro video de mi canal. Yo soy Milton y en esta oportunidad estoy grabando desde mi casa porque Argentina volvió al confinamiento de fase 1. Este es un video que yo lo tenía programado para hacerlo en unos días, pero bueno, lo terminé de armar anoche y lo estoy grabando ahora. Este video consta en una serie de consejos que a mí me hubiera gustado recibir en el momento que yo estaba arrancando o estaba iniciándome en el mundo de la barbería. Es un video cortito, pero interesante, que le puede servir a la gente que está iniciando o a gente que ya trabaja en este mundo, también le puede venir bien. Así que si conoces a alguien que le puede llegar a interesar, compartíselo. El primer consejo que yo le pude dar es iniciar siendo empleados. ¿Por qué le digo esto? Es importante empezar trabajando para otro porque esa persona te va a terminar de enseñar todo lo necesario que tenés que saber en este rubro, más allá de las técnicas y los cortes de pelo, de aprender todo el negocio. El trato con la gente, los proveedores, el manejo del grupo de trabajo, el tema de finanzas. Todas estas cuestiones que nosotros cuando trabajemos ahí tenemos que estar atentos para tratar de recopilar la mayor cantidad de información para cuando nos toque tener nuestro propio local comercial. Entonces, tenemos que aprender un tiempo antes de tener nuestro negocio. Siendo empleados, aprender la mayor cantidad de cosas posible para estar más preparados cuando nos toque a nosotros. El segundo consejo es ahorrar dinero, plata. ¿Por qué? Más allá de solventar nuestros gastos personales, tenemos que ahorrar dinero para cuando nos toque alquilar nuestro local, comprar nuestros muebles, todas las cosas necesarias para tener nuestra propia barbería. Pero más allá de eso, de lo que nosotros estimamos que tenemos que juntar, siempre juntemos un poco más, porque en el camino van surgiendo cosas que vamos a tener que resolver sobre la marcha. Entonces, por eso les digo que tenemos que juntar un poco más de lo que nosotros pensamos. Te lo digo yo, que me di muchas veces la cabeza contra la pared, por eso estoy haciendo este video. Y me parece interesante que lo sepan. Segundo, tenemos que tener paciencia. O sea, sería el tercer consejo. Tenemos que tener paciencia y saber gestionar. Por eso los primeros dos pasos. Tenemos que tener paciencia. No es una cosa que podemos hacer de un día para otro. Más allá de que tengamos todos los recursos, no es cuestión de alquilar cualquier local y darle que va porque sos vos. La gente no va a venir porque sos vos. Tenemos que tener en cuenta ciertas cosas que las tenemos que ver de antemano. Como por ejemplo, la ubicación del local. Que el local que alquilemos tenga buena iluminación. Más allá de la iluminación artificial que nosotros le metamos. El trato con la gente, el manejo del grupo de trabajo, un poco de marketing. De marketing en la barbería, de marketing digital en las redes sociales. Son todas cuestiones que tenemos que saber sí o sí. Mientras más preparados estemos nosotros, más fácil se nos va a hacer después. Entonces, le doy un caso específico. Yo cuando alquilé mi local, sabía que iban a venir los de la municipalidad a querer que yo habilite y tenga todo en regla en mi local, obviamente. Gente, ¿qué pasó? Yo pensé que me iban a dejar, no sé, un tiempito como para que yo me acomode y después iban a venir. Cosa que no pasó. Al segundo, al tercer día estaban ahí, firme, esperando que yo responda. Ahora, yo hablé amablemente con este señor que vino y le expliqué la situación. Le dije que recién estaba arrancando, que no tenía la menor idea de las cosas. Ahí me dio una planilla con todos los requisitos. Yo lo junté, después lo presenté, pagué y bueno, salió todo bien por suerte. Pero si no te hacen una multa, tienen que pagar. Por eso les digo, y les vuelvo a repetir, soy insistente, que antes de largarnos a hacer algo, investiguemos bien y averiguemos todas las cosas que tenemos que saber, obviamente. Obviamente que uno espera que le vaya bien en las cosas que haga, pero bueno, hay que tener también un plan B por si te va mal. Así que por eso siempre digo que hay que tener paciencia y hacer cada cosa a su tiempo. Cada cosa a su tiempo. Después también, por ejemplo, queremos crecer rápidamente. Queremos contratar a alguien, a alguien que trabaje con nosotros, que nos ayude. A medida que yo inicio mi propio local, me va bien. Empieza a venir un montón de gente, un montón de gente. Que quiero hacer algo. Yo enseguida sumar a otra persona, no sería lo indicado. Lo primero es tratar de explotar, o sea, evitar de sumar a alguien hasta que no des más abasto. Para eso yo voy a hacer un video aparte de este, que va a ser el próximo o el otro. Una vez que pueda volver a la barbería. Les voy a enseñar una técnica para, trabajando solo, atender la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. No quiere decir, esto no quiere decir que corté así nomás, que largué las cosas. No. Esta es una técnica para trabajar más rápido. No cortar más rápido. A mí me sirvió mucho cuando yo trabajaba solo en mi local y se llenaba, se llenaba. Yo hacía esta técnica que les voy a mostrar en el próximo video. Así que, estos son los pocos consejos que yo les puedo dar para que tengan un buen desarrollo personal y profesional. Así que, si te sirvió, me podés comentar abajo en los comentarios qué te pareció. O si tenés a alguien que le puede llegar a interesar, envíaselo. Y comenten en los comentarios qué te pareció. Denle like y que suscríbanse si no están suscritos. Así que, bueno, este video, el video de hoy está cortito pero bastante interesante. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima.